bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas hoy quiero hablar contigo de un tarot especial dentro de los tarots clásicos es también un tarot que tiene su propio sistema su propia línea de desarrollo su propia historia es este de aquí es el tarot de teila con el nombre que que le dio el tarot del libro de toz o zoz o como se pronuncia esto esta edición es de lo escarabeo como puedes ver aquí e teila que es el pseudónimo de una persona de un francés que se llamaba james baptiste aliette aliette si lo lees al sentido contrario es teila de ahí viene el nombre que se creó ese pseudónimo con su nombre con su apellido leído al revés él en 1770 escribió su famoso bueno uno de esos tres o cuatro libros sobre el sobre el tarot que teila o la manera de recrearse con las cartas creo que ese es el título correcto traducido al español de este tarot del libro de toz hay varias versiones una vez más tenemos que remitirnos a uno de los grandes historiadores del tarot que es tierri de paulis que además volvió a hacer clasificaciones igual que se hicieron clasificaciones del tarot de marsella tipo 1 tipo 2 pues también del tarot de teila hay clasificaciones y básicamente las clasificaciones varían en función de esta carta la carta de la prudencia según como esté representada esta carta verás en en el primer modelo el original vamos a decir la carta de la prudencia es una mujer que está intentando evitar pisar una serpiente que está aquí en la parte de abajo ese es el modelo tipo 1 en el tipo 2 vemos a también a una mujer con un espejo y la serpiente aquí enrollada y luego en el tipo 3 es parecida está invertido en el tipo 2 el espejo está en este lado de aquí está mirando hacia allí en el tipo 3 tenemos una además una mujer con el espejo y este fondo rojo lo veis verdad este fondo rojo se caracteriza al tarot de teila de tipo 3 es un fondo que también se pueden ver en otras cartas como por ejemplo aquí la carta de el hombre y los cuatro rodeos lo que vendría a ser la carta de del mundo de un tarot de marsella tradicional ya veis aquí los cuatro animales y también había ahora vamos a ir no me voy a adelantar de este tarot actualmente en el mercado es fácil conseguir la versión de red y mouth lo que es un es algo más grande y tiene un poco un poco como esto una imagen aquí central y luego mucho blanco alrededor y luego también está esta otra de los carabeo el esto que estamos viendo es el gran e teila es el tarot el petite teila que no hay que confundirlo es básicamente para trabajar con cartas de póker de baraja francesa la adivinación con esas cartas bueno vamos a pasar a los a lo que serían los arcanos mayores que tenemos hasta el 21 y luego último de todos que es el loco teila hizo una división una una división una creación nueva el modificó los arcanos mayores según su concepción está por ejemplo esta es la carta de el caos esta que sería la carta del sol es la número 2 no la 19 este caos de aquí por ejemplo entonces no estaría relacionado con ninguna carta del tarot de marsella que colocamos es una carta nueva por eso sería igual que esta de aquí de el cielo con las los planetas y las esferas y luego que al final del ver con la con la esfera de las estrellas fijas las estrellas que vemos en el firmamento no los planetas que los planetas estarían en las esferas interiores como podéis ver ha cambiado numeraciones ha cambiado representaciones esta por ejemplo sería la carta de la luna y la carta de la luna que puedes ver aquí la llama la carta de las plantas no hay perros no hay cangrejo no hay torres es una representación diferente distinta así pues tenemos que tecla creó cartas nuevas les dio nombres nuevos como esta del caos por ejemplo al fuego al sol le llamó la luz y luego por ejemplo este de aquí la luna llamó las plantas la carta del cielo en la carta del mundo es el hombro y los cuadrúpedos tienen numeraciones diferentes representaciones diferentes nombres diferentes es un sistema diferente pero no por eso es menos válido simplemente es distinto bueno voy a acercarlo aquí a ver así si lo puede coger bien en la cámara ahí vale tenemos nombres hay que poner al derecho y si le damos la vuelta ojan berce que es invertido tiene interés esto es un mazo para leer con cartas de al derecho y ha invertido el nombre de la carta está en los laterales es siempre el mismo no varía si está al derecho o al revés y los significados que teila asigna las cartas esos sí varían este por ejemplo aquí arriba en posición derecha la carta del caos sería el teila no sé qué quiere decir eso y si sale invertida sería la carta de el cuestionante el que pregunta le es un artículo masculino ya veremos luego que hay una carta para cuestionantes o sea para consultantes femeninas esta sería la carta del consultante si sale invertida pues la carta del sol que es bien bonita la carta de la luna que aquí se llama como os he dicho antes las plantas el cielo y la carta del hombre y los cuadrúpedos o la carta del mundo que os comentaba antes la que tenemos la carta de los de los astros que aquí en el círculo exterior están representados los signos del zodíaco perdonad por el momento de cámara antes que lo ha tocado sin querer bueno esta sería la carta de los peces y los pájaros también una nueva una carta diferente a lo habitual distinta sin sin nada que ver con lo que sea habitual esta otra carta que también tiene en la parte de arriba el nombre de teila en la parte inferior es la cuestionante esa la consultante que aquí podemos ver a una representación de una mujer medio desnuda con una manzana en la mano al lado de un árbol obviamente esto nos remite a la eva del jardín del adén este es el arcano de la justicia voy a dejarlo aquí esta es la templanza la fuerza y la prudencia que es el que se ha enseñado antes es decir tenemos un mazo que al igual que el visconti di modrone o y algunos otros mazos pero pocos cuenta con las cuatro virtudes que generalmente la prudencia es una que está ausente tenemos la fuerza con él con el león como puedes ver que es característica de estar en muchos mazos por en todos prácticamente la templanza que aquí no aparece representado como un ángel sino como una mujer que aquí en la mano a ver si lo enfoca la cámara venga 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 no quiere aquí en la mano llega una copa pero aquí no esto parece una especie de estribo de bocado de animal no es exactamente lo que es pero vamos a lo que me refiero es que no tiene alas de ángel y no está pasando agua de una jarra a otra no está atemperando el vino como se supone que está haciendo habitualmente la mayoría de los mazos y luego la carta de la justicia pues como existe con la báscula y la espada esta representación está normal así pues tenemos tres virtudes como en todos los mazos con la templanza con una representación diferente en la carta de la fuerza la mujer no está forzando o haciendo la boca del león o cerrando la según según se interprete sino que ya tiene el león a sus pies y luego añade o retoma de algunos mazos clásicos como ya hemos hablado en alguna otra ocasión la virtud que falta habitualmente en el tarot por lo menos en el tarot de marsella que es la carta de la prudencia que es esta que os he enseñado antes que es la base por la que clasificaron los diferentes tipos de tarot de teila del gran de teila bueno la carta de los enamorados que ves aquí esto le llaman bueno le llaman le dio el nombre de teila de el gran gran sacerdote una especie de sumo sacerdote o el papa pero diferente aquí le dio el nombre del significado de matrimonio a ver si luego marías a ver si lo coge hoy el zoom me está tocando las narices y unión en caso de que saliera invertida a la carta del diablo que puedes ver aquí la llamó el fuerza mayor o sea le llama diablo pero le da el significado de fuerza mayor o fuerza menor algo que no puedes evitar el mago vuelve a ser una vez más una carta mala recordemos que el mago al principio es el el que se gana la vida engañando a la gente con sus trucos de cartas con su manejo de los cubiletes donde está la bolita donde está la bolita que te lo va mareando y luego cuando te quieres dar cuenta has perdido el dinero pues en ese en ese aspecto negativo de la carta del mago es en el que está representado en este en este mazo el significado que le da a esta carta es el de enfermedad mal a ti la carta de el juicio que aquí aparece llamado como el juicio final no simplemente el juicio sino el juicio final retomando un poco también lo que es la la tradición iconográfica de este mazo dentro de lo que es el cristianismo de este mazo no perdón de esta carta lo que es la tradición de esta carta siempre hay un ángel tocando una trompeta y los muertos levantándose de las tumbas para que pues para ser juzgados por eso es el juicio es el juicio final la carta de la muerte esta no necesita mayor presentación todos entendemos lo que es curiosamente no tiene agua daña y parece que está bailando él la carta del ermitaño que aquí es lo llaman el capuchino también es una carta bastante negativa porque tenemos que tener en cuenta la época en que se hizo este mazo el lte y la estamos hablando de 1789 año de la revolución francesa el libro lo escribió en 1770 pero el mazo no salió hasta 1789 en esa época las los vamos a ver los sacerdotes cuando ascendían cuando llegaban a ser abad todo eso esto también se podía comprar había mucho falso creyente mucho sacerdote que en realidad vivía como marajás en la medida de sus posibilidades cuanto más alto era el cargo cuanto más dinero podían pagar más poder tenían más poder hacer también era muy frecuente en esa época que los votos sacerdotales no se respetaron especialmente el de la castidad hay muchos muchos libros y muchos relatos que dejan que dejan buena prueba de ello curiosamente los significados que le da en positivo en sea positivo como cuando sale la carta hacia arriba en derecho es traición y la carta cuando está invertida es un falso devoto es decir un falso amigo alguien que en realidad no te está ayudando como os decía no es una buena interpretación o representación de lo que es el arcano del del ermitaño no porque no sea buena en sí misma sino porque le da le otorga una significación claramente negativa la carta de la torre aquí vemos básicamente que es una serie de edificios hay un gran incendio no se ve un rayo como tal es otra representación distinta pero básicamente viene a ser lo mismo la rueda de la fortuna que esto entronca con con las sibilas la representación que hay en las sibilas es bastante parecida a esta una mujer de pie sobre la rueda esta es la diosa fortuna que obviamente tiene los los ojos vendados como es habitual no lleva el cuerno de la abundancia pero está implícito por la rueda que es esta que es esta carta la carta del carro en el tarot de marsella y que aquí se llama el despota africano una vez más solamente con el título ya eso de despota ya nos está indicando que una vez más tenemos una significación o un arcano negativo no es alguien de que te puedas fiar tiene la bola del mundo y el cetro igual que un emperador es un rey un rey que está montado en su carreta disensión como significado en derecho y arrogancia en significado invertido es decir tenemos aquí una vez más una carta negativa y luego por último con el número 78 que es de los pocos mazos en los que esto ocurre él que teila le otorga al loco la carta el número 78 hay muchos que le otorgan el cero y ya sabéis que el tarot de marsella viene sin sin número el nombre que le da es la locura o el alquimista y curiosamente por lo del curioso lo del alquimista significado que le da es locura y locura es decir está claro y perfectamente centrado el tema de que aquí está el la locura no tanto del enfermo mental que también sino el hecho de él que no sabe lo que está haciendo el que es distinto el que es diferente el que aquel aquí no se entiende el incomprendido por pero no incomprendido por porque digas cosas raras sino porque actúa al margen de lo que es habitual de lo que es conforme a lo que hacen todos y como puedes ver está vestido como un bufón medieval bueno ahora vamos a pasar a los arcanos menores porque me gusta más que está esta versión de la tela que la de grima porque esta versión me parece más atractiva pues porque se adapta a lo que es nuestro sistema de leer si vamos a ver el palo de gastos la numeración pone primero nos pone todos los palos al revés empezamos por el rey y acabamos por el as algo que estamos totalmente opuesto al sistema habitual en el que empezamos por el 1 pasamos al 2 al 3 pues aquí lo hace de tela al revés aquí tenemos la figura del rey está de pie no está sentado tiene el orbe y el cetro la reina también está de pie también tiene una orientación espacial está yendo hacia el futuro como la reina de bastos también en el talón de marsella aunque esté sentada y aquí esté de pie tienen la misma orientación y también tiene el cetro el cetro de los bastos todas las cartas todas las figuras de corte tienen un basto el caballo el caballero también tiene su cetro su basto no olvidemos que estemos dentro de lo que es el palo de bastos igual que la sota que diferencia del talón de marsella que tiene un basto gigante que le llega a la altura del hombro que es básicamente todo esto el basto que sostiene la sota de bastos del marsella aquí como puedes ver es un cetro normal y corriente y aquí en los arcanos menores de esta edición del libro de todos de los carabé o como os decía antes en todos los palos nos encontramos con estas representaciones que son mucho mucho mejores desde mi punto de vista por supuesto que las que encontramos en la edición de Gdimauz porque la edición de Gdimauz como os comentaba tenemos un rectángulo central rodeado de mucho margen y en este en este se me traba la lengua en este rectángulo central tenemos la representación tanto de los de lo que pueden ser la sacar los menores a los bastos los oros las copas o las espadas y otra representación otra imagen y mucho espacio alrededor con una representación insisto que es diferente o distinta peculiar o particular de este mazo en concreto sin embargo este mazo como puedes ver esto es el 10 9 son unas representaciones que se adaptan mucho más aún siendo diferentes porque por ejemplo se adaptan mucho más a lo que es el tarado de marsella quería decir no termina la fase pero son diferentes los bastos por ejemplo no tienen la cruz que podemos ver habitualmente y luego veremos las espadas que no tienen la mandorla el cruce de espadas curvas que provoca la que provoca la el cruce de las espadas curvadas veis es lo mismo no están curvadas no hay espadas curvadas en un lado y en otro dejando una zona central sin embargo aún no siendo una representación como te digo de tipo marsella no por eso es menos menos compatible con nuestra forma de leerlo porque desde cierto punto de vista es como leer también una baraja de cartas una baraja española una baraja alemana tiene otros palos pero bueno también tiene una y tiene sus propias representaciones su propia distribución espacial pero esto estas representaciones que estás viendo aquí en el vídeo se pueden utilizar perfectamente para leer las cartas vemos que las figuras tienen una orientación espacial lo cual siempre nos permite leer hacia que se avanza que se deja a la espalda hacia donde se va de donde se viene y luego lo que son los elementos las copas espadas solos los bastos nos permiten también hacer una lectura como si estuviésemos lo que te digo como te decía antes haciendo una lectura con la baraja española por ejemplo obteniendo otra representación diferente espacial por supuesto nosotros no utilizamos los significados a ver por qué tiene que ser esta carta de aquí que es el 6 de oros le asignó un significado derecho de regalo y un significado invertido de ambición pues porque él quiso ponerlo el 5 de oros significados al derecho es amante tanto hombre como mujer y el significado invertido es falta de orden o sea desorden bueno pues vale si lo quieres decir así si quieres utilizar esos significados eres libre de hacerlo pero de dónde te han sacado esos significados e teila los puso porque le di la gana hay un una verdadera correlación nosotros ya sabéis que trabajamos sin significados de memoria no los usamos y no les enseñamos vuelvo a decidir esta carta del 6 y el 4 de euros el presente y un presente un regalo invertidas ambición no sé lo que es pero bueno da lo mismo mis conocimientos de franceses son bastante limitados un poquito pero son bastante limitados a lo que me refiero es eso que la asignar significados en posición derecha invertida que te sacas de la manga pues luego a la hora de hacer una lectura vamos a ver vamos a coger tres cartas esta y esta y ya está la vamos a dar a ver aquí tendríamos el 3 de bastos el 4 de oros y el 9 de copas con el 3 de bastos y el 9 de copas invertidos que significan los que que significado nos da de teila para estas cartas los dolores llegaron los dolores llegan a su fin creo que significa eso un regalo y sinceridad vale empiezas a pensar y puedes llegar a aislar esto y dar un una frase coherente que puedas dar con respuesta a una pregunta pero si esa pregunta no es lo mismo que sea por decir algo una pregunta de salud que una pregunta de pues no sé te conviene comprarte un coche nuevo te sería bueno para ti dejar de trabajar y montarte un negocio por tu cuenta pues que todo es más complejo utilizar los significados de memoria que simplemente leer las cartas tal y como están porque aquí ya nos estarían diciendo sin ningún problema si sabes leerlas como tal y como se enseñan nosotros en nuestros cursos si sabes leerlo aquí estás viendo un sí por ejemplo las preguntas que te he hecho si por ejemplo la pregunta fue se va a remitir la fiel de sería uno y sin embargo nada de eso está en los significados de teila por eso os decimos siempre que el tema de trabajar con con significados es complejo más difícil que leer y mirar y ver y entender las cartas que es lo que está representado en ellas que es mucho más fácil si sabes cómo hacerlo dado que este mazo como os digo los haracanos menores yo creo que se pueden leer perfectamente en con nuestro sistema el próximo la próxima video lectura que nos que nos pidan la voy a hacer utilizando este mazo a ver si en unos días puedo subir un mazo perdón puedo subir un vídeo con una pregunta que nos haga algún consultante y utilizo el libro este veis el libro el libro de todos el tarot este el libro de todos de eta y la ya os digo es un mazo muy bonito es parte de la historia es parte de los taros clásicos pero no es un tarot de marsella no es un tarot italiano es un eta y la una escuela aparte que se lee según su sistema siempre os digo cada mazo tiene su idioma y hay que leerle según su idioma por ejemplo esto no podemos leerlo como el como el sol del del tarot de marsella o está como la luna del tarot de marsella tiene otras implicaciones diferentes aquí por ejemplo en el sol no están los dos las dos personas aquí bajo el muro en la carta de la luna no están las dos torres no están los dos perros no está el cangrejo en el estanque cada mazo es distinto y cada mazo tiene su forma de leerse tiene su idioma y hay que hablar el idioma de cada mazo no puedes leer el mazo como a ti te dé la gana así y todo a pesar de eso como os digo para el tema de los menores yo creo que sí que se puede utilizar y en la siguiente vídeo a ver si puedo hacer una lectura de ello y hasta aquí el vídeo de espero que te haya gustado y si no conocías este tarot que te haya servido de orientación y si te ha gustado pues adelante ya por él espero que disfrutes gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo